Hola muy buenas, por fin el vídeo donde explico todos los molotovs que sé de Bind, Heaven y Split Me los lleváis pidiendo mucho tiempo en streaming, así que nada, ahí va, ¿vale? Voy a decirlo en inglés también En este vídeo voy a explicar molotovs, brinston molotovs, para Split, Heaven y Bind Yo todavía necesito entrenar Ascend, y voy a descargar un vídeo cuando lo hago Pero en el momento, esto es lo que tienes, ¿ok? Así que nada, explicaré Ascend en unos días Voy a utilizar como referencia cuatro cosas diferentes Como podéis ver aquí, el punto de mirilla, ponte que este es el centro, yo quiero apuntar ahí, ¿vale? Bueno, el punto de mirilla va a ser una referencia, otro va a ser el punto que sale encima de la llama de la habilidad Fijaros, ¿vale? Donde estoy apuntando Uno va a ser este, this is one of the themes I'm gonna use for throwing the molotovs This red point, I mean this white point, which is on top of the fire on the ability ¿Ok? Voy a utilizar el punto que está encima de la habilidad, this point That point, I'm gonna use that point, ¿ok? Voy a utilizar también el tope de la llama ¿Vale? El tope de la llama I'm gonna use as well, the top of the fire on the ability, the image, as well, as a reference Y también voy a utilizar la barra verde que sale en la habilidad And I'm gonna use as well, the green bar that is below the fire, ¿ok? Of the ability, below I'm gonna use as well that, ¿ok? Like the top of the green bar Like this ¿Ok? So you know Vale So, from now, I will talk in Spanish, ¿ok? But you need to take care about where I'm pinpointed on the minimap, ¿ok? I mean on the minimap, on my screen I'm gonna explain stuff in Spanish, but you will understand perfectly If you know the point I explained before Of all the things that I'm gonna use as a reference, ¿ok? Y lo voy a explicar todo en español, ¿vale? El primero que voy a explicar Es un molotov que va a caer aquí En B-side Así que no pueden plantar la bomba, el spike En la esquina del punto, ¿vale? Entonces yo vengo corriendo todo por aquí So if you run a lot Y paras cuando veas And you stop when you see a bit This stuff there, ¿ok? So it's like I go Así que voy de frente I'm gonna explain it in English as well Así que yo voy de frente Y cuando veo que se ve un poquito So when you see that You already see that space in the middle ¿Ok? You go like this Boom, you stop Ahí veis este espacio en el medio So after that I'm gonna use That thing Esa es la referencia The middle El medio de eso es la referencia And you have to put The white thing The white dot O the ability Esto cuando vais a ayudar a B está muy bien Y es este molotov Me lo voy a tirar Not available Fuck Lo siento Ok Que tonto que soy, tío Madre mía Increíble Vale, molotov This is the molotov They cannot push No pueden rusher muy bien Tienen que ir por aquí Pero lo importante es que no pueden plantar, ¿vale? Y que todo este daño Se está haciendo Está muy bien Y si estás cerca If you are close And they are trying to plant In these corners Tenéis esto, ¿vale? You come here Vais por aquí You see that Black Dot in the wall ¿Veis ese puntito? Y esta línea, ¿vale? Pues yo vengo Y disparo como en el medio Like in the middle Of those In the middle You know I do this Y tiene todo esto, ¿vale? Antes lo hacía de otra manera Igual directamente Puedes darle al... You can do... You can do... Like hander everything, ¿no? Vale No pueden plantar ahí Perfecto Estos son dos molotovs, ¿vale? Si están plantando a la derecha If they're planting on the right side You don't need to pick You can stay like this And just a lot of there as well Okay This is really useful Esto está muy bien No pueden plantar la bomba aquí tampoco So, you know Si vais a pusear B Y no queréis que el apoyo de... Por base Que no entre nadie por base Porque... O sea, si tienes una situación En la que Desde donde estás aquí Porque estás rotando Vais a pusear Y no quieres que nadie apoye por base So, you want to push B And you don't want people Rotating BLE Okay Like CT You can just... Go to the trash here You go to the trash And you aim to the top Da esa luz O sea, te pegas aquí la basura Y apuntas a la izquierda To the left side To the left thing, ¿ok? The left side of that blue light And this is the Molotov Este es el Molotov El Molotov cae ahí Cuando... Ruseáis Cuando you're rotando B Ah... Cleaning this spot is so important Limpiar esto es muy importante Cuando ruseáis B So... Hay un... Hay un Molotov safe ¿Qué puedes hacer? Hay un Molotov safe Que es este No, no, no No te falta... No necesitas pick, ¿sabes? Like... Si tus teammates Están ya ahí O... Si tú estás haciendo esto Porque hay un muro Hay un humo O lo que sea Esto es muy rápido Venís aquí Y una vez veáis La parte negra de ahí Tenéis que apuntar como Al medio Por ahí abajo, ¿vale? Voy a probarlo con vosotros Mientras tanto Vamos, es ahí Con esto... Vale Se fuerza a ir a la esquina Y le matáis So he's forced to do that And you can just kill him O sea, está muy bien Para limpiar ese ángulo Está muy bien Para limpiar ese ángulo Vale, si habéis conseguido Plantar la bomba En un lugar Tipo... Detrás de la caja O este lado de la caja Si te plantas la bomba En ese lado Imagínate que estás solo ¿Vale? Plantas la bomba ahí Imagínate que te plantas solo la bomba Como en dos lados Y... Y querés tramearle Porque estás en uno contra uno O algo así O porque simplemente Estás ayudando a tu equipo Y decís No roséis Que ya tengo un molotov No moráis El uno para... O sea, el dos para dos O el dos para tres Que entren Y cuando vayan a defusar Mete un molotov Para que no defusen la bomba Porque tú eres 2v3 O algo así Y tú no quieres Que tu equipo Quieres morir Así que le dices Voy a lanzar un molotov Por eso os pegáis aquí la basura Y you have to put The white dot Of the ability On that thing There Y hacéis esto In the middle Ok Y el molotov hace un... Bote raro Así So they cannot defuse the bomb Here No puede defusar la bomba It's really hard to defuse O sea If you want to change something On this molotov You can just train it But you have the referent point Si queréis cambiar algo del molotov Tenéis el punto de referencia Más o menos como es Y es simplemente que busquéis vosotros el molotov Que más se guste Para lo que os guste a vosotros hacer Vale, ahora cuando vais a rosear a Si os dan el call de que hay una persona Rival izquierda en rampas Like if there is a guy there somewhere Right here Or you only need to clean it Just to make sure no one is there Simplemente queréis rosear a Y no queréis que nadie os mate desde ahí O queréis hacer un kill porque Hay alguien escondidos ahí So simple Es muy simple Solo tenéis que pegaros aquí Os pegáis aquí And you aim to the middle Y apuntáis a la mitad del panel verde Y hace esto el molotov So you can kill him Podéis matarle asomando un poquito Seguramente el tío salga corriendo ¿Sabes? Así que eso A normal molotov If you want to clean I tried this molotov He probado este molotov Pero No es la mejor manera I tried this molotov Throwing like this Or Like so So it falls In the middle here Just to clean this When you want to push A Para limpiar eso Pero La mejor manera The best way is just Pick a su segundo You pick And you aim to the To the top of the La linea Gris La parte de la derecha You pick a bit Like the only problem is If there is a guy there But you have to smoke Tienes que meter un gumbo ahí O sea, eso tiene que estar cubierto No puede asomarte a nadie por ahí Tienes que estar cubriendo O sea, this would be so easy to do it Like in a safe way If all your team is playing properly So you say to your team Ok, I'm going to clean the left side O sea, simplemente apuntarse a la parte de arriba ¿Sabes? Pica en el medio Like if the guy is there you will kill him Si el tío está ahí lo vais a matar O sea, 100% O sea, podéis cambiar algo Si veis que está mejor de otra manera Por ejemplo Incluso más a la derecha Si queréis abrir los más I mean, you can Like this, this, this works, you know Funciona bastante bien Eh... Vale Si estáis cubriendo Imagine you plant the bomb Imagina que plantáis la bomba Like in the normal spot En el sitio normal que es ahí detrás And your team die And you are 1v1 Or something Like, estás cubriendo Eres tú el que está cubriendo rampa You are the guy covering this For example, you know Because you throw smokes Your team join But your team die Pero tu equipo muere Y tal Y tú estás cubriendo La retaguardia And you are covering while your team push or something And you have the bomb planted But you don't want to risk it in 1v1 or 1v2 No que les arriesgarte y tal, no? But you can always go to this side Boom You aim up there Y lo que tienes que hacer What you have to do Is you aim into the middle And you have to place You have to go up And put The red-white Thing There Look at that That thing This red-white El punto blanco Que os estuve explicando antes So you aim there And you go up I think this is the Molotov I think this is the Molotov Yeah, this works So then you have time Y entonces tienes tiempo Then you have time to throw this Molotov And just go around Podés ir dándote la vuelta si quieres Y está plantada para arriba Or you can just go slowly this way And just clean angles You know, while the Molotov If they are inside Probablemente lo que se matará So like, normally You will kill them So that's really good I think there is another as well Like, if you just aim to that And throw it Or to the right side In case you plant it in the corner Esto sirve Lo apuntáis a la parte de la derecha En caso de que plantéis En la esquina de la derecha O Por ejemplo allí Yeah, it's in the right side Es en la derecha De la luz azul de arriba On the right side Or you can I mean, you can do it safe And just do it more on the right Podéis tirar mejor si Incluso Apuntáis un poco más a la derecha Así que eso está bien If you are covering If you are Going to retake Defending Si vais a retomar Ampere defender Like, I tried mini Molotov doing this But there is nothing really good I mean, you can probably Do something, you know Probablemente puedes hacer algo Si 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 haces alguna verga de estas I tried something Like if the bomb is plant Like, por ejemplo Juntar estas Like Putting this and this together You know Putting this and this together Like And then you aim to the middle there Y entonces apuntas a la mitad de ahí Por ejemplo And the Molotov go Over the thing And In case You You plant there a bomb You know If you are I mean, if you plant the bomb But you But you push You know Si, habéis plantado la bomba Pero pulseais a base So this is just To add something But if you are defending Si estáis defendiendo You have to search for a Molotov That stop them You cannot pick Like if you are here And they are pushing Because you are with ABP But you see them You can always do this Like It's kinda safe Puedes hacer esto You can do that Or you can just Like Do that as well You know You aim there And just Just do that For example And this might work as well Esto funciona normalmente Porque Es para Si te están entrando You don't need to risk it You know No necesitas Arriesgarte You don't need to risk You know Take the risk And just go Así que Eso está bien También Si estás haciendo Retake If you want to do Retaking A And they already plant the bomb It's so important To kill in that Es muy importante Limpiar eso I don't remember exactly No recuerdo exactamente El Molotov Pero bueno Si vais aquí Like if you come this I think it's this way Like You just go to the wall And you aim to the middle I don't know If Maybe it's more to the top Yeah It's definitely more to the top Like maybe Maybe they're like Doing online with that Hacer una línea con eso Para limpiar Hay que cagar el Molotov En el centro I don't remember exactly I don't remember exactly Honestly Ah no It was down there Era ahí abajo You can use Like in a line I don't know if it's This line Or that line No sé si es En line Con esa esquina O con esta esquina Y you just do this As well Creo que era algo así It was something like this Yeah It's something like this Algo como esto Maybe más a la derecha Un poco más a la derecha No me acuerdo Pero tampoco quiero borrar el video Y volver a hacerlo ¿Vale? Pero O sea en plan Esta parte Pero es Es algo Es algo así It's something Maybe more to the top This is something That you can do by yourself I'm just explaining Which Molotovs are good as well Like you You don't always O sea es simplemente Para que tengáis la diferencia ¿Vale? Esto va a ser muy arriba This is going to be very top Yeah So it's something It's something like Like that You come fast And you're like Boom Y hacéis algo así So this This will be working Esto ayuda mucho It's help a lot For your teammates When they are pushing That For retaking This side Ok Esto ayuda muchísimo Cuando tus compañeros Estáis Haciendo el retake A Porque han plantado la bomba Or you can just do this Which is also good Puedes hacer simplemente esto And throw the Molotov In elbow Uff I got scared Fuck So Me he asustado Esto es This is always good as well This is always good Because If you throw a Molotov there Si limpias el Molotov O sea si tiras el Molotov And then When this happens You are cleaning all of this Y cuando esto pasa Estás limpiando todo esto If there is one guy hiding Si hay una persona aquí Porque No Está Molotov Y no puedo hacer esto Y daros la vuelta Because there is a Molotov Here he cannot fake you You know And go from behind you While you are taken And kill you So this is always good as well Es muy importante Es muy importante también eso Vale No sé qué más cosas Esto Vale Esto está bastante bien I think this is Enough for split Creo que esto es suficiente Para split No sé si hay algo más Por ahí que quiero enseñar Pero Esto es lo más importante Y lo demás Los podéis sacar Algo Molotov también There was a Molotov Like Hay otro Molotov Que es que si venís aquí If you get close here And you put your white thing You know Like somewhere there You know But I need to remember this one Necesito recordarlo Pero Si lo queréis sacar vosotros Lo podéis sacar bastante fácil I don't remember this one exactly Si pones If you put the red White thing You know Somewhere here En algún lugar de aquí I don't know if it's that thing You put the white thing there I don't know if this one Or this one I don't remember exactly I don't remember exactly The Molotov bounce And stay on the top there And there is Yeah There is also another Hay otro más también Hay otro más también There is another one Which is I don't know exactly Neither I don't know if it's That one Or you have to aim there Directly It bounce in the wall And It falls on CT And it falls there Exactly Probably I'm gonna do it I'm gonna do it Fuck it Así que tienes que apuntar You have to aim With the red thing And with the white thing To the top of that Of the crown You know The left side of the crown The top side La esquina ahí arriba Con el punto Ok Like that And the Molotov should cover Base And also People that pick this Importante Que no Nadie pick aquí With EVP And they cannot rotate As well If there is smoke Así que si hay un humo Aquí por ejemplo Imagínate There is smoke Like that Smoke down Smoke down Smoke down Your Molotov está aquí And the Molotov is there They cannot run out Because they are forced to do this And also they cannot pick Tampoco pueden piquear Vale Vale Now I'm gonna explain Molotov's in Bind We'll explicar Molotov's in Bind If you cover A Si coveris en A Están plantando en B And they are planting en B Or you can tell your teammates to go back Because you are gonna Molotov site Where people usually plant Si puedes decir que vayan hacia atrás Si les entran a tus compañeros en B Y tú cobres en A Porque vas a tirar un Molotov Which is like this You get closer Boom 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 And you aim To the top That To the top You know With the white marker And the Molotov is doing something like this Eh Y va O sea Apuntáis ahí con Donde habéis visto Que Molotov hace esto This will burn the left corner And the top this So You only need to do this Va a quemar todo eso They can only plant behind that Solo pueden plantar aquí He matado un montón de gente haciendo esto Solo pueden plantar aquí Entonces si están plantando aquí O aquí O lo que sea If they are planting like this And you spray Sprayas Eh No tiene riesgo Y les vas a matar seguramente So that's one If you cover B Si cubres B Pero están plantando en A If you cover B But they are planting in A You can do this You know And to the top of the A En el tope de la A You put the white marker At the top of the A And this is this Molotov Imagine you cover B But they take the portal And they are planting Cogen el portal Y te plantan Y haces pum Estás en base O simplemente cubres B Y te dicen que plantan en baños Pues tienes eso But If you have time Si tienes tiempo De tirar el Molotov En baño Porque no has salido If you have time To throw the Molotov In bathroom Because they still Didn't went out You have to do the same But on that thing Entonces ponerse el punto Pum Y este Molotov es para baño Y they cannot go out They cannot run out And they are all pinched there Y están todos encerrados ahí Después de coger el portal So imagine you're covering B But then you listen Everyone taking the portal Y de repente Escucháis a todo el mundo Cogiendo el portal Y tú estás como En B Cubriendo y tal Puedes venir super rápido Tiras este Molotov Y Si lo has hecho muy rápido Y ya estabas en base O simplemente puedes estar Incluso esperando Porque crees que van a coger el portal You can just be waiting You know For them to take the portal as well Because you think It's gonna be A And they are all like In long You know And then you do this And you destroy The tactic O sea Les jodes la táctica Con este Molotov In the other hand If they are pushing middle Si quieres ayudar a los de medio You want to help people Covering middle Because you think They are gonna do The wall Sage wall Aquí Van a plantar No sé qué You can help them With that You're into the top There With the yellow With the green I mean With the white point And the Molotov Is doing Something like this Y el Molotov Hace Hace esto They cannot push No pueden pusear ¿Vale? Ok Luego también Si Este es más complejo ¿Vale? Para que No salgan lo de plantar ahí Este es el único Que he sacado Pero seguramente Lo podéis sacar mejor Desde aquí Lo que pasa Que yo quería uno Que pudiera hacer También desde aquí Porque quiero tener Un sitio En el que pueda tener Todas las opciones Posibles De si tengo que apoyar A Y le están haciendo A mis compañeros La de que les tira humo Si van a plantar ahí O si yo estoy apoyando En B Y creo que van a plantar ahí Pues puedo coger Eh Like this I want a smoke That I can throw From this place To help A I want every smoke That I can throw Towards A From the same place So This is the one You get close You crouch Te acercas Te agachas Yes That thing there La rotura The broken Part of the window Oh no I cannot It's a rocker Ok Refrescate Por favor Well it's that That corner Down there You get close Te agachas Esa esquina Esa de ahí Vale Eh Con el punto Eh You crouch Like in the front Right here En la parte de delante Vale Y con este Molotov No pueden plantar Con este Molotov They cannot plant The bomb I think They cannot plant The bomb They never plant The bomb With this Molotov I don't know If they can plant In this corner I don't think so No creo que puedan plantar Aquí But this is really Really good Está muy Muy bien Um But I think Pero tienes que estar preparado Para hacerlo You need to be ready For doing that smoke Ok Ok These are smokes These are smokes For defending Oh I forgot One Middle Middle No If you are coming Here But Because Si apoyas No tienes You don't have time To do this Because You are faster You are faster You don't need to do this No necesitas hacer esto Porque Because you are faster You don't need to do this Because you are faster And you are already here And you are covering already As apoyado rápido You help so fast For the team Tú puedes siempre, si te agachas, disparas como a la línea, si te agachas y disparas como a la línea, si te agachas y tens la línea, creo que debes de ir a la línea, Como si ves, asi que te avas, pones a la línea, y creo que es aquí. Si disparas a la línea, no pueden plantar. Y esto es lo mismo, haces lo mismo. Y tejetas ahí, y te dicen que están plantando, solo ven , estoy aquí. No sé si puedes mojar más de la izquierda, o mejor podrán atrás desde la izquierda. También. Puedes tirarlo, funciona como... Esto es aún mejor, más a la izquierda. Más a la izquierda de la línea. No lo tiréis muy arriba porque va a pasar esto. Y no lo tiréis muy abajo. Tirarlo... Más o menos podéis apuntar directamente ahí. Puedes disparar directamente a ese punto, creo que. Y esto puede funcionar. Y luego solo necesitas disparar ahí. Y wallbang. Solo tienes que wallbang para hacer disparadores de la pared. Para matarlos. Y eso es. Y ya está. Hay otro molotov. Es muy situacional, ¿sabes? Es muy situacional. Por ejemplo... Imagínate, por ejemplo... La razón es... No puedes hacer esto. No puedes hacer esto. Y el molotov cae en la ventana. No puedes hacer esto. Y que el molotov caiga justo delante de la ventana. No puedes hacer esto. Esto es tan difícil, ¿sabes? Entonces... Por ejemplo... Si tú estás aquí... Así que si estás aquí... Y... 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 No puedes estar en esta línea, tienes que ser más abierto. Y luego shoot al medio. Y tienes este molotov, que es malo. Este molotov es malo. Si hay un hombre que ya estaba cerca, si no ha saltado, probablemente está en esa corner. Si no ha saltado, probablemente está en esa corner. Pero este molotov va a parar el push. Lo importante de este molotov es que va a parar el push. Lo importante es que tienes tiempo con esto. Y que has parado el tiempo con esto. Es un recurso. Es algo que puedes hacer. Es algo que puedes hacer. ¿Sabes? Así que eso es. Esto es algo más. ¿Qué pasa si estás en el bote, pero están plantando? ¿Qué pasa si estás en el codo y te están plantando? ¿Sabes? Porque hicieron esto. Están pushing. Están puseando. Y hacen esto. Hacen algo así. Y luego quieren plantar el bote. Si lo hacen, no puedes. No puedes. No puedes. No puedes. No puedes hacer esto, ¿sabes? No tienes una smoke. No puedes hacer nada. No puedes hacer nada. ¿Sabes? Necesitas que tomes esas cosas. ¿Ves ese panel? Es los paneles. Si. Clarjes. No. eredo esto. Unes. Ahí. La feeling es deinerro. Chetete. Ahí está. Unas liksom. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es eso, lo siento. Lo mache claro. Eso es eso. Y luego, luego. Unas el bote. Aquí четыres. Ustedes llen здесь. حza, está bien. No puedes plantar la plantea. No puedes plantar. No puedes plantar nada. y luego puedes disparar porque el solo software plantado está ahí o en la esquina solo pueden plantar en el otro lado pero tienes a tus teammates disparando desde la ciudad pero están disparando a tus compañeros así que necesitas plantar ahí lo único que pueden hacer si no la única cosa que pueden hacer es hacer esto que es riesgo o pueden hacer esto que también tiene riesgo y ya no pueden plantar para cubrir simplemente por ahí es algo que es bueno saberlo está bien saberlo ¿qué más puedo hacer? para hacer retake para retake es muy importante cuando retake limpiar los angles o esto creo que o lo que puedes hacer es o gastar el molotov así o lo que puedes hacer es para limpiar esta esquina que es muy fácil es básico o lo único que puedes hacer es también que puedes lanzar este molotov para retake o lo que puedes hacer es que no pueden... no pueden... no pueden... no pueden... es bueno hacer esto así que... no tienes un hombre que limpias este ángulo y luego sabes que mientras estás empujando dentro no tienes nadie empujando así que sabes que... que no... que después de limpiar este ángulo por ejemplo no va a haber nadie que te vaya a sumar cuando vayas al punto por ejemplo porque está el molotov es importante por ejemplo es importante ¿no? o simplemente defusas la bomba y pones el molotov o puedes defusar la bomba también no sé no sé... es un staff que sabes no sé si puedes hacer... no sé si puedes hacer también o quizás puedes hacer algo así puedes hacer también esto esto puede ser... estoy probando cosas solo estoy probando cosas puedes siempre ser creativo con esto siempre puedes... ser muy creativo con esto también ¿vale? o sea puedes probar nuevas cosas también esto es aún mejor pero... esto tiene que rebotar ahí esto tiene que rebotar ahí puede que ya no se atan tango teer esto es difícil es difícil ¿no? pero este es un buen así... es algo para saber o... hay gente también que está hiding en esta esquina y es muy importante limpiar ese ángulo pero... no sé si hay un molotov que puedes picar y... y... es... lo que puedes hacer también puedes hacer esto ¿no? puedes hacer esto también y... 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 es muy... sencillo ¿no? si quieres eliminar el ángulo lo que puedes hacer es muy importante cuando planan de eliminarlo es muy importante ¿vale? o... puedes ayudar a tus compañeros por ejemplo si quieres salir de CT puedes hacer esto también ¿sabes? no... 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 para limpiar Qubi esto debería ser suficiente para limpiar Qubi así que tienes tus teammates y ellos mueren quiero decir... ok... tienes que hacer mejor es... simplemente... es... 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 pero... simplemente... y ya está y... y... y tu compañero no tiene que estar preocupados ellos no tienen que estar preocupados si no... si no... así que... vale... eso es todo... eh... defendiendo... ahora es pasarelo de atacando un segundo... eh... vale... para... para atacar... un Molotov muy bueno... es este... te pones en esta esquina... eh... eh... apuntas ahí... esto es increíble... es hermoso... es hermoso... una de las mejores... por atacar... en bind... esto es el... seguramente el mejor... vale... para atacar... eh... vale... otra cosa... si tienes mano plantada para larga... te puedes poner aquí... y la esquina esa... en esa corner... con... el... blanco... creo que es esa... creo que es esa... estoy seguro... si tienes... bond plantada... bond plantada ahí... en la corner... es muy bueno... eh... si eres miedo... puedes ponerlo más en la izquierda... si eres un poco miedo... si eres un poco miedo... quizás... si... 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 no... creo que debemos probarlo... vamos a probarlo... vamos a probarlo... todo... es sobre intentar... todo... todo... todo en esta vida... es sobre intentar... pero bueno... lo que se ve en el video... así que... o en lugar de... en lugar de... en lugar de... en lugar de... pero creo que... el correcto es... ese... 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 es muy bueno... no tenemos que cambiar nada... no tengo falta que cambiar nada... el correcto es el primero que dije... es bueno... bueno... no... no sé si hay alguno más por ahí... tal vez hay otro... no recuerdo... con uno de esos... no recuerdo... voy a probar dos... dos de ellos... probar ambos... ok... es ese... entonces... te pones a este molotov... dos de ellos funcionan... dos de ellos funcionan... dos de ellos funcionan... por detener eso... así que no ayudan... ambos funcionan... para que no... para que no... para que no... apoyen... eh... so the... the teammates don't help them... you know... and they don't join site... y no entran al punto... eh... remember... that thing... um... I don't know... no sé si hay otro... like... like this... or... this... I'm gonna try both... both of them... boom... it's kinda the same... right... it's kinda the same... it's kinda the same... yeah... all of them... yeah... I think these are the same... yeah... yeah... it's all in los mismos... ok... so... esto está bien para atacar... this is... the best molotov... for attacking... uh... for long... but I think... you have to go... front short and... do the... eh... the that molotov... and you can also smoke everything... porque también puedes... it's easier to smoke... it's easier to smoke... it's easier to smoke... from here... than from long... it's easier to smoke from there... than from long... so you can smoke that as well... or this corner... you know... but... you need to be closer... for smoking base... if you want to... to smoke base... but I think it's... better to smoke... like that, you know... smoke... it's better to smoke... the only problem is that... they can go out of the smoke... the only problem is that... they can go out of the smoke... the problem is that... the one can... from out of the smoke... okay, well... okay... that's all... I think that's all... uh... yeah... Vale, un molotov, si habéis entrado en hookah y has plantado ahí, y no quieres, eh, you joined hookah, I mean hookah, bathroom, and you planted there, this is a really good smoke, so they can't defuse it, no pueden defusar la bomba si tiras, si te metes en esta esquina, and you aim there, to that, light, it's in the, the fuck, ok, esta es la primera vez que me pasa, this is the first time that this happened to me, ok, esta es la primera vez que me pasa, maybe it's more, maybe more on the left, maybe, quizás más right here, I don't remember, like, but this is the first time that happened to me, ok, this is kinda strange, no, 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 no way, no, 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 no it's possible, it's not possible. Try more below, quizás, maybe more bottom, you know, to the bottom, yeah, to the bottom, ok, this is good enough, they cannot defuse the bomb you planted here, they cannot defuse, No pueden defusar. De otra manera tienes que hacer algo agresivo y hacer algo agresivo. Es mejor si tienes ese corner. Siempre puedes hacer esto. Si eres 1v1 puedes hacerlo y correr hacia el medio. Mientras el molotov está. Mientras el molotov está. Y flanquearle. Porque tienes tiempo. Te está buscando. Va a defusar ahora. Igual te da tiempo. Y luego tienes tiempo para ir hacia el medio. Porque todavía está intentando buscarlo. Y no puede defusarlo. Así que puedes hacer algo de eso. Vale. Un molotov muy guay. Si estáis puseando y tal. Aunque tienes que estar un poco asomado. Es un molotov que lo tiras apuntando al... No sé si es una lámpara. Es una lámpara que se llama así. Si tú asomas aquí no te ve nadie. Y si tú tiras el molotov así. Está en esta entrada. Esto está muy bien. Este molotov está bien saberlo. Y luego siempre puedes también meter uno típico en base. Esto no hace falta que asomes en ninguno de estos dos molotovs. Hay una persona asomada ahí. Pero es raro que haya una persona asomada ahí. Siempre puedes lanzar otro en base también. Para cortar los apoyos. No hace falta que te hagas un molotov súper complicado. Cuando puedes hacerlo de manera safe. También desde aquí y tal. Y tirar un molotov. Más arriba. A esa distancia. Así que todo esto funciona. Y nada. Este es el molotov a la hora de atacar. Voy a cortarle esta parte aquí. Ya explico alguno más en bind. A ver. Esto es algo para añadir. Es un recurso que... Si te pones aquí por ejemplo. Y... Imagina la situación en el que hay smoke. Hay smoke como esta. Por ejemplo, como esta. Y luego tienes que plantar. Tienes control de lamp control. Tienes control de lado. Esto es algo para añadir. Si te pones aquí. Pero quizás puedes quedarte aquí. En caso de que. En caso de que. El cargador decida que esté en esa zona. ¿Vocion? Es como el vázame. Y luego tienes que pasar el molotov. Y que recuerdas a la hora de que lo cruzaron. Porque. Esto es muy bueno el molotov. Descubrí todo. Y si hay gente en esa zona. Tiene que cruzar. Es algo para añadir. Algo para añadir. En caso de que hay una persona ahí. Escondida. Y que no estés armando porque tenga OP. Y tal. Que es un segundo. Es una situación muy buena, ¿sabes? Está muy bien Es una situación muy buena Pues eso A ver que más puedo enseñaros Bomba plantada para medio Bomba plantada para medio Tienes control medio Tu equipo no necesita Esto, ¿sabes? Pueden estar en rampas Pueden estar en cobi Siempre puedes hacer esto Puedes siempre hacerlo Esto es el punto Este es el punto Hay un blanco ahí El blanco ahí Este pequeño Es el pequeño Tienes que ir a este lado Y luego pones el blanco ahí Y pones la bomba Y con la bomba Y con la bomba La magia ocurre Y en este momento no pueden defesar la bomba No pueden defesar la bomba con este Con este reyto aquí, ¿vale? Si la plantada es bien Si está bien plantada Si es bien plantada Si quieres ponerla más en la izquierda Puedes jugar un poco, ¿sabes? Si en plan puedes hacer Diferentes En caso de que lo plantas en la derecha En la corner No sé, creo que esto es bueno Pero... Puedes, por supuesto, jugar con eso, ¿sabes? Es algo fácil Puedes practicar también Ok Esto es una cosa que hay que entrenar Esto es algo que puedes entrenar Esto es muy difícil, ¿ok? Creo que prefiero que lo hagas así Es muy difícil Si lo hagas correctamente En la derecha Como tienes que hacerlo Eso puede suceder Que no es mi propósito Eso ha sido coña Pero... Si lo hagas correctamente No sé si es así No es así No es así Es muy difícil Yo... No, no te sugiero que lo hagas 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 Es como otra manera Para... Oh, mi cita Mi gata está... Es otra manera Pero no te sugiero que lo hagas No lo recomiendo Esta es... Pero por si acaso No tienes que sacarlo Desde aquí y tal Oh, quiere subir Mi gatita quiere subir He subido a la silla sola Que tengo gatita nueva, gente Lo enseño en el directo No spoiler Ah... Bueno, pues es algo... Era algo para añadir Eh... Me he enseñado... No sé, cositas No son tantas De hecho, debería de mejorar muchas cosas Y sacar más cosas todavía Pero... Pero bueno Estas son cosas que he practicado Para jugar con el Team Spain La otra vez Con la Twitch Rivals Y tal Y... Y... Cosas que me han servido muchísimo Y me han hecho ganar muchas Rankeds Y tal Solo simplemente por... Hacer perder el tipo al otro equipo Porque... Eh... Con Brinstone Una de las cosas que puedes... Una de las cosas que puedes... Una de las cosas en solo Q con Brinstone Eh... Es que... Es difícil carrilear Pero siempre puedes... Ayudar a tus equipos con Molotov... A tu equipo con Molotovs... De este tipo Y... Aunque no lo crean Es que... Es crispie... Como... Es una cosa para tener Tendrás también Es algo para poder jugar Si no lo jueces... Como... Como puedes ayudar a tu equipo Por ejemplo Hay que ser muy difícil porque no es un personaje Para la lucha Siempre tienes que Pickar a la lucha No tienes flashe No... No puedes salir No tienes... No tienes ni... Tienes tus riambioes Y tu Molotovs Pero es más como Supercharactere Es más... ¿Vale? Así que puedes hacer un montón de cosas con los molotovs para ayudar en solo Q y en team aswell. Ok, esto es todo, creo que es todo para Bind. Pero la mayoría de los molotovs yo los uso siempre cuando jugo en el juego, así que en mi canal encontrarás más molotovs. Así que voy a explicar ahora. ¡Hiven! Vale, empezamos con Hiven. Empecemos con Hiven. Entonces... Oh, mi kitty... Espera, espera, espera un segundo. Ok, kitty, stop it. Vale, em... Empecemos. Empecemos en A. Han plantado la bomba. Y vas de este lado. ¡Pum! Tienes... El corner de esa cosa, ¿sabes? Tienes... Tienes en el medio, ¿sabes? O sea, vas aquí, apuntas a la tela esa que está tendida en el tendal y tal, y a la mitad más a menos. Esto es tan bueno porque hay muchas personas que juegan en esa corner. Puedes ayudar al hombre en Hiven también. Para matar al hombre. Si entonces eso, el tío se va de la esquina y se va hacia allá. Eh, yo... Este hombre no me ha matado. Esto es... Important. Um... Hay... Como... 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 Aunque no estáis forzando a... A salir... Hacia aqui afuera, y... Y... Seguromente le vais a matar. Esto es muy importante, también. Ahhhhh... creo que lo puedes hacerlo mejor. Creo que incluso lo puedes hacerlo mejor. Eh... Creo que si lo hagas lo mejor, Madam.. Si lo hagas... No, no está ahí. Ahí. Que tal si tomas ahí en lugar del otro sitio. Creo que fue así. Sí. ¡No estoy paralelo... No, es bueno suficiente. Esta suficiente. Creo que todo funciona. Todos son buenos, sabes? Si tienes un luto más defensa... Si tienes un hijo ahí te te hagas al 100% Es lo importante. ¿Qué más? si no han entrado todavía 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 creo que fue creo que fue así en el 3º, ¿sabes? 1, 2, 3 creo que es para la corner en realidad eso fue dejame un segundo porque no sé si quizás en el medio o quizás en la izquierda en el 2º que cae oh, esto es para... ok, esto es para... esto es para parar el push ok, así que sabes más puedes hacerlo de cerca incluso de cerca, ¿sabes? si estás en esta esquina, puedes hacer esto incluso más lejos no sé si es esta o esta creo que es... es esta es esta es esta es esta es esta porque esta no funciona esta no funciona esta no funciona es esta es esta en la cima hay otra es otra ah, recuerda ahora esto es muy importante si te pones en el short como si te pones en la izquierda y tú de ahí tenemos una linea aquí hay una linea si te pones en la dirección no funciona creo que sí, de supuesto tienes que pones en la izquierda si te pones en la izquierda y creo que funciona y si te pones y al revuelo y al corte y esto es muy bueno es importante también es muy importante pero Pueden apagar, pero has parado en el push. Esto es más cuando tienes a una persona que está escuchando un punto. Esto es como cuando... ¿Cuántos momentos puedes estar aquí y no cubrir A o C? ¿Cuándo puedes hacer esto? Puedes hacerlo, por ejemplo, cuando ya habéis hecho bajas y sois quizás 4 para 3. Entonces te puedes permitir jugar a un retake para estar todos juntos. Quizás estás en 4v3 y están enfocando en jugar 3v1 y push A o B o C. Puedes decir a tus teammates de obtener información sobre dónde van y puedes estar aquí para ayudar. Y puedes ayudar. Entonces, simplemente te quedas esperando a ver qué dicen tus compañeros, cómo puedes ayudarles. Que están entrando a un sitio. Vale, pues tiras un molotov. Otro molotov que explicaré ahora. Y ayudas con otros molotovs también. Y puedes ir a la otra parte del mismo lugar. Que es... Estás colocado ahí. Y te acerques. Y tienes que ir a eso. Hay como... 1, 2 y 3. Hay como... 1, 2 y 3. Como pequeñas cositas, ¿no? Entonces, en la tercera... Creo que es esta. La tercera. Que cae... Está muy bien. Es un buen molotov. Este hombre está grabando información. Está grabando información. ¡Oh! Están empujando. Humus. La de Dios tal. ¡Pum! Quizás pase 1 o 2 pero has parado la mayor parte del push. Y esto es para el push también, ¿no? Hum... Creo que hay una otra. Como... Si vas allí. Si te pones ahí. Y luego... 1, 2, 3. La blanca. La blanca. Esto... Tienes que entrenar esta, ¿ok? Tienes que entrenar esta, te digo. Tienes que entrenar esta. Tienes que entrenar esta. Porque es muy difícil. Y ahora... No... It siempre funciona. ¿De수 acá. I crouch. No necesitas crouches. cosas así. Su Как no... La intención es... THEY... No.... Die condenes esta healing. Como lo vean. Fues solo. Sale muy pronto. Somos eso también. Otaque también funciona, ¿no? Lo importante es eso. Esto pasa con estos plantas. Porque si es ñ. Te pedres anales más de esta. Pues es contenido más esto, daos iguales. Es una planta terrible. Es un planta malo y puedes... Lo importante es afectar con los molotovs. Tengo que afectarles. ¿Cómo afectarles? ¿Lo crouchedo? No he intentado agachándome. Quizás es mejor si me agacho. Quizás es mejor si me agacho. Es mejor si te crouched. Es mejor si te crouched. Esto funciona también. Esto es muy bueno. Es muy bueno. Puedes mejorar. Lo mejor por hacer. Para poner más. Aquí. Pero... Creo que necesito encontrar ese. Es muy difícil. He probado todo. He probado todo. He probado todo. He probado todo. No es fácil encontrar este molotov. Es muy difícil. Porque tienes que encontrar algo que rebote ahí arriba. Es muy difícil porque tienes que encontrar algo que rebote ahí arriba. Y digo que los puntos son muy difíciles. Es muy difícil, muy difícil. ¿Qué más? Ok. Plantan en C, en B. Deplantan en B. Y tus teammates están tomando la atención. Una vez que tengan la atención. Y están listos para difusar la bomba. Porque una vez tus compañeros cojan punto. Y plantan aquí. Es el planta más común aquí. O aquí también. O lo que sea. ¿No? O sea, lo que sea. La persona que te destruye en esa situación. Es el tío en la ventana. Vamos a ayudar a tus teammates. Esto es lo malo. Esto puede ganar marcas para ti. Ok. ¿Estás listo para difusar la bomba? Voy a missions en la fromeven. ¿Ves lo? Así que necesitas apuntar justo al lado, justo al lado, ¡Boom! Y mirar al molotov, esto es maravilloso. El molotov hace esto, ¿sabes? Se cae justo en el medio. No pueden pecar, si pecan, se dan daño, es valioso. Puedes disparar también en el lado, no pueden pecar, lo que es importante. Lo importante es que no pueden pecar y que si pecan van a perder vida. Lo importante es que no pueden pecar, porque tienen molotov, tienen que hacer damage. Entonces, vas a matar más rápido o que no pueden pecar y morir. O sea, los matas más rápido incluso pueden morir. Así que eso fue muy bueno. El opuesto, en la oposidad, Si has plantado la bomba para el medio, pero no quieres pecar. Si has plantado la bomba para el medio, pero no quieres pecar. Hay un molotov. Esta vez voy a utilizar algo diferente. Vas a esta esquina y ves esa cosa. Necesitas tocar esa cosa con el top de la flame. Tienes que tocar eso con la llamita de abajo del menú. Con la flame en el menú, la cosa superior. Creo que es... Voy a probar. No sé si es esto. O quizás tienes que apuntar más hacia abajo. No me acuerdo. Voy a probar, ok? Voy a probar esto. Y voy a probar más hacia el botón. Un poco hacia el botón, ¿sabes? Como esto. Voy a probarlo. No me acuerdo exactamente. Creo que es el segundo. Es el segundo. Es el segundo. Es el segundo. Así que con esto, esto es valioso también. Creo que puede... Siempre defuse un poco, ¿verdad? Pero creo que es... Como tú... Ya tienes el problema, tienes que jugar con eso, ¿sabes? O sea, es muy... Creo que es como este. Este es perfecto, quizás. ¿Está perfecto? ¿Sí? ¿Qué puede ser? Este es perfecto. Este es perfecto. Solo necesitas practicarlo. Solo necesitas practicarlo. Solo necesitas practicarlo. O sea, esto necesitas practicarlo. Es perfecto. Siempre vas a plantar aquí. You are always going for this plant. Or even this plant in front, like... This is safer. Ehh. No quieres plantar aquí. You don't want to plant here. Unless you have a wall, You plant here and you plant here... It's not worth it. No because it's so easy to go out there and kill you. Unless you have a wall. But I think the wall... I think it's easier to smoke that. And... I think it's easier to smoke this. Esto es difícil porque entre puentes de fusadas aquí, puedes difusirlo como esto, no puedes pegar por la venta, solo tienes esa cosa, o sea, esto es mucho mejor siempre, o en la corner, porque nunca se sabe, puede haber algo, puedes plantar aquí, ¿sabes? No sé, es lo que tienes que hacer, eso es lo que tienes que hacer, así que eso es No sé si hay algo, nunca he probado esto, nunca he probado a jugar aquí y tirar un molotov, pero me imagino que si te pones en la esquina y apuntas en el palito, imagino que eso funciona, nunca he probado, estoy solo practicando, ¿qué pasa si apuntas ahí arriba? Por ejemplo, como si te pones en el palito, si te pones en el palito, si te pones en el palito, eso es lo único que estoy intentando, así que probando cosas para que los veáis, así que intentes, esto funciona, no pueden pegar por la derecha, si no pueden pegar por la derecha, y si te pones en el palito, no creo que puedas hacer eso, así que creo que si, si te pones en el palito, puedes pones en el palito, y eso es lo único, no necesitas complicarlo, no te falta que te compliques, simplemente lo tiras así y fuera, no, no necesitas, que más, si estás cubriendo en B, si estás cubriendo en B, y están preparando o plantando la bomba, esta zona es bastante segura, creo que es esta zona, no recuerdo, esta zona o esta zona, creo que esta zona es bastante segura, y si te patrón, creo que si te pones en el palito, si te pones cero ahí, si te pones en el palito, o no necesitas, no recuerdo exactamente, no recuerdo exactamente, o no recuerdo exactamente, es tal vez en el palito, quizás es en el palito, Creo que es en el gong exactamente Si vas a ir en el gong, esto es Esto es worth it, creo que es en el top Mira, es en la parte de arriba del gong Porque no me acuerdo exactamente No me acuerdo exactamente de todo Pero bueno, esto es worth it Si te pegas al gong Y apuntas Ahí Creo que era ahí Esto es aún bien El problema es que, claro, si te están ruseando por ambos lados Siempre quieres estar un poco cubierto por lo menos Quieres estar un poco cubierto, ¿sabes? Quieres estar un poco cubierto, así que eso es la cosa Para plantar, creo que puedes usarlo Esto es un lugar muy común Entonces, eso es bien Es suficiente, es suficiente Puedes hacerlo también, justo en el corner Pero lo riesgas, ¿sabes? Tienes que ser cuidado con eso Puede ir fuera Entonces, lo mejor es lo que haces O sea, cuanto más, a la izquierda mejor Pero hay riesgo, hay riesgo Hay riesgo, siempre hay riesgo Hay riesgo, siempre hay riesgo Hay riesgo Hay riesgo Hay riesgo No sé si puedes hacerlo también Como aimar ahí En el top Tienes que ponder ahí, ¿sabes? Así que probablemente es la forma de ir Quizás ese sea el lugar que ir Esto es acerca de intentar, ¿sabes? Esto es acerca de probar Si lo practicáis También tienes esto Creo que esto es la forma Creo que esto es una de las formas Si estás aquí, ¿sabes? En este corner Creo que esto es bueno también para plantar Creo que también es bueno para plantar Sí, es muy bueno Porque bueno, depende de lo que te puse O donde te asumo Si te pusean ball Si te pusean ball Si te pusean... Yo creo que a veces sabes O donde te pusean Así que sabes ¿Es mejor ir esto o ir esto? Depende de los smokes Por ejemplo Si hay un humo ahí Si hay un humo ahí Quizás prefiero Si hay un humo ahí Quizás prefiero estar aquí Y limpiar este ángulo ¿Sabes? Porque si hay un humo ahí Y yo me pongo a hacer esto Quizás cuando salga Me están puseando O lo que sea Creo que prefiero Ver todo directamente Que hay un tío ya por aquí cerca Que se me metan el gong y tal Por aquí detrás Sabes So I think it's better Imagínate un tío push You're throwing the Molotov And the guy is doing like this With the smoke And he do And then you find him Right in the middle here So This is just Extra stuff Esto es cosa extra Que no interesa Ahora mismo Ok, another Molotov This is really good Esto es muy bueno If you're in B Oh I'm listening to them running They're gonna plant Oh No, no You don't plant No plantas Boom Oh Sorry I fucked up La he leado More to the top Because if you aim so down You know It's like more to the top Ok This is really good We can't plant the one with this This is really beautiful Molotov Está muy bien Está muy bien Le estás obligando a perder tiempo Y yo are Making them lose time As well So this is really beautiful You can aim more You want more If 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 you want more You only need to aim more To the left As well And it will automatically Go more deep You know And more towards that But I prefer to force them Plant in there Because you can see as well From heaven But you can see it from heaven If it opens Lo que es lo importante Something else Yes Bomb planted in sea Ok No problem Bomb is planted in sea From this corner Desde este ángulo If you Aim to the top There Of that thing Si apuntas hacia arriba A la esquina de arriba I think it's this one Mierda Shit Sorry No quiero decir eso I think it's You need to train this as well Ok It can have problems The motor falls there From this angle You know If you are forced to play long Si estás forzado A cubrirte aquí Normally you can stay here as well Normalmente te puedes poner aquí And just aim there Not in the center Because it can go to the left You know But it can go I mean If you aim more to the right Si apuntas más a la derecha Es mejor siempre It's better always Porque esta plantada es perfecto If you planted more behind Si has plantado más hacia allí Because Someone threw you a molotov Or something And you were forced to plant Outside Outside You can always do that Instead of this En lugar de ahí Apuntas hacia allí And this will go more outside You know So they cannot defuse If you were forced to plant Here Or even You know This is really good It works Overall Um Ok Estáis puxando C You are puxando C Split with short Right here Uh From Double doors And this And this spot is really Right here It's good if you don't Está bien si no Si lo limpias It's good if you clean it Right So Instead of doing that to the top You do it but in the bottom En la parte de abajo So You clean automatically That spot The motive is like this This is fucking good So Your teammates So Asi que tus compañeros Tienen que olvidarse Completamente de esto Y simplemente Focus on this You know It's really good This And now there is another motive Which is now Ahora vamos a utilizar La barra verde de abajo Now we are using The green bar from below The green bar Ok And we have to put it there On the right side One Two Three First place Second place Third place I mean First place Second place Third place So In the second place You take a bullet In the second place The green bar Like this In the center Ok I think it's this one Sorry if I fail Lo siento si fallo Pero creo que es este If you throw it like that When you push Cuando estáis puseando This one of the four in the center I think it's kind of like this You are making this guy Jumping up Let's do it And do a subir So you kill him Or going out And you kill him as well Which is so important I think it's like this Maybe you can throw it More to the bottom Okay Tens puedes apuntar Más hacia abajo Like maybe a bit to the bottom So it holds more up More towards This way It's about training it As always It's about practicing it Okay Always is about Practice 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 Okay And I think I have nothing else to show you No, creo que no tengo nada más que enseñaros Like apart from this Apart from this I think I have I think I'm fine You can kill this guy now You cannot hide Está muy bien There is one more But this is next level Este es siguiente nivel, vale I have been like two hours or three hours for this He estado como dos o tres horas para este You need to go to the top And you see a vision mount on the flores There is a lot of flowers So the big one on the top The bottom one On the left Please, 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 please It falls right there In the corner And if you throw it more to the right You see, lo lanzáis más hacia la derecha Like if you throw it Exactly On the center Of the lift I think Exactly in the center On the right It's obviously bad I think it's like On the left Like Not this This I don't know, man I don't know Yeah, it's perfect Okay, so This is They cannot pick You know They cannot pick Maybe Maybe they can pick this, you know But This is worth it Because they cannot They cannot push Or They cannot Pick by the top It's Simplemente algo para añadir It's something to add There was another Like if you stay here And you put The thing there Or I don't know if it was there Like the white The white button The white thing, you know I don't know This is one I don't know if it's this I don't know if it's this Well, this is Something Not good Okay I think it's maybe that corner I mean, this is about trying Or I don't know exactly right now I don't know exactly right now No sé exactamente Okay, I'm Steven And I don't know Yeah, I think I'm I'm just Ahora mismo ya Debería cortar Thing I don't remember this one, okay But it's just Fuck, man Sorry Sorry for this But the thing is It's like Something like that In the left Or in the right I'm trying both, okay I'm trying In the black thing Yeah, obviously 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 I'm failing a lot right now After all this time O sea I'm just defyando Después de tanto tiempo I think I think Simplemente Okay If you see that That stuff I think I remember Okay, ya recuerdo Creo que simplemente Es Like in the In the black Or in the black One of those I'm pretty sure 100% 100% It's 100% Okay This one is good For cutting rotations So you know, okay It's the The first one The top one You need to Put it there Right there So this is work Thanks God No he faileado el video I didn't fail the video Okay, so This is always good So You cut rotations Con esto corta rotaciones So imagine You throw this Then you push They cannot push They cannot join They can only stay here But if you don't cross Si no cruzas Está todo bien Simplemente You clean sight Together, you know And that's it You maybe defend the guy there Or No, no, no But this is really good You throw this You know You are slowly moving This way You do this Then you throw smokes One smoke there Should be not And then you clean all of this You go to the left On the left And you clean everything And this should be Really, really good It's It's Muy So Simplemente Todos focus en el imperesto All focus on cleaning this With flashes, you know You can flash In the right side So no one peek there Flashes en la derecha Para que nadie pique aquí Todos pegados por la izquierda Después de meter esa flash Mete otra A la esquina After that flash He flashed again Like something there as well I don't know It's This is Staff Son cosas Creo que no tengo nada más Enhiben Lo he metido todo Todo del tirón La verdad que Lo he metido todo del tirón Chaval Que puto amo Creo que no hay nada más Quizás hay más cosas Pero creo que esto es suficiente Quizás hay más cosas Pero esto es suficiente Y es lo principal Mmm If you are here Like because you are closer And you aim to the center Si apuntas hacia el centro I think it's It's that one You know This might work as well For stopping a push You can aim more up You know Always You don't need to run Just aim It's just The center is the El centro es la clave And you aim to the top I think That's it And this is enough For stopping a push as well Mmm If they are planting You can always Throw a lot of there As well I don't know This is Esto es This is hard Parece easy It seems easy It seems easy This one is so hard Doing this is so hard Parece fácil De verdad If you fail a bit Si fallas un poco Estás donde O sea You have to do that You know It seems easy But it's not So be careful With this Molotov You can lose the Molotov For nothing No puedes perderlo Para nada Parece fácil Pero no It's not easy To do this Molotov It's not easy I think the best way Is to make it Bounce there Creo que el mejor Es Que toque eso I don't remember exactly But You know It's It's hard It's hard It's hard This Molotov is hard Because if you click that It can stop Puede pararse por ahí Y rebotar Y joderse Pero bueno Es Practice Eso es Si os ha gustado El vídeo Dadle a like Esto nunca lo digo ¿Vale? Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Depende de la aceptación Que tenga Depende de la aceptación Y que Mucha gente lo ve Porque La gente le gusta Aprender y tal Pues me molestaría En hacer otro Para Ascent Aún así Los aprenderé Por mi cuenta Y en caso Que a la gente le guste Pues subiré El de Ascent Espero que en el futuro próximo Espero que os haya gustado El vídeo Un abrazo muy fuerte See you In this vídeo Bye bye